Llegó la mitad de la semana dentro de la Casa de los Famosos y eso implica que una nueva etapa, donde las sanciones son cada vez más notorias entre los participantes y más ahora que el Tin Infierno y el Tin Cielo cambiaron de integrantes, lo que ha aumentado los roces entre los participantes. Por eso este 6 de marzo, un nuevo familiar de los participantes de la casa llegó a darle una sorpresa a su ser querido, que en este caso fue Neider, el novio de Karen Sevillano. Al momento de entrar le llevó unos detalles, pero a su vez le dio unos consejos para su futuro dentro de la casa mencionando. Aquí siempre ha sido vos sin ninguna careta, la verdad por delante, las verdades de frente y también quiero que tengas muy en cuenta, mi amor, que la verdad se convierte en crueldad cuando carece de empatía. Usted aquí no vino a ser cruel con nadie, téngalo presente. Me encantaría que buscaras una mejor forma de expresar lo que sientes y decir lo que piensas. Te lo pido, mi amorcito, respira profundo y luego lo dices. Pero también le mencionó a Marta dentro de su consejo. Respira profundo y luego le dices, Marta, no estoy hablando con usted, discúlpeme, porque ya vi que te advirtió que afuera se ven y yo no me voy a meter, porque esa gente que quema incienso pegadorísimo. Eres una líder y para una líder, para que un líder sea escuchado, no necesita de eso. Obviamente los comentarios en redes sociales nos hicieron esperar, diciendo que fue muy lindo, que fue muy hermoso y que Karen realmente tiene un gran hombre en su vida. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saben en los comentarios.